Estamos reclamando ya desde marzo de este año una mejora salarial para el sector, un sector que viene muy vapuleado desde hace ya años, de estos últimos cuatro años, pero también 16 años si tomamos las gestiones anteriores. Un sector que además se volvió muy competitivo en el mercado privado, con ofertas salariales que nos hacen muy difícil conseguir ingresos nuevos o que los ingresos nuevos se queden, y eso genera un nexo de compañeros. Lo que nosotros pretendemos y le estamos pidiendo al Ejecutivo es tener una mejora salarial, sobre todo en las categorías iniciales, que es donde ingresan estos compañeros nuevos, para poder competir con el mercado y que no se siga vaciando el sector, que es el que garantiza, entre otras cosas, el escrutinio ejemplar que tuvimos el domingo pasado con compañeros que trabajaron hasta el lunes por la madrugada para que todo saliera como salió, que los medios eso lo saben bien. Así que básicamente nuestro pedido viene por ahí para poder fortalecer, para poder tener soberanía tecnológica en la provincia y para poder crecer. Es un reclamo de años y en este último tiempo se planteó primero la necesidad de un escalafón propio para tener un sector muchísimo más dinámico, que terminó en este reclamo que es más salarial. Tuvimos reuniones, tuvimos varias reuniones en las que se fueron llegando algunos acuerdos, pero después el diálogo se cortó, las propuestas no llegaron, las convocatorias no llegaron, y después del escrutinio, después de las elecciones del domingo pasado, estamos completamente estancados. Estamos hablando de cuántas personas, cuántos empleados, cuánta gente que se va sumando nueva, como él decía. El sistema provincial informático tiene aproximadamente 600 empleados. Lo que nosotros notamos a partir de la pandemia es que las condiciones macroeconómicas, que también mencionaba Damian recién, el mercado se volvió competitivo, no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Por eso pensamos que necesitamos una reforma integral. La idea, el planteo gremial impone la necesidad de analizar nuevos escalafones, es decir, una nueva manera de que nosotros dentro de lo que hoy es el agrupamiento informático podamos hacer carrera con particularidades que solamente tiene el área informática.